Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado No ves que va la luna robando por carro Y un corso de astronautas y niños con vals Me baila alrededor, vení bailar, vení Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado Yo miro buenos aires, venido de un gorrión Que a vos, te vi tan triste, vení volar a sentir El loco grande que tengo para vos Loco, loco, loco Cuando anochezca en tu porteria soledad Por la primera de tu sábana vendré Con un poema y un trombo Al desvelarte el corazón Loco, loco, loco Como un acróbata de gente saltaré Sobre la vista de tu escote hasta sentir Que enloquecí, corazón de libertad Ya vas a ver Salgamos a volar, querida mía Vení, vení Subite mi ilusión, super sport Y vamos a correr por las tornizas Con una galondrina en el motor De dientes que nos aplaude Viva, viva los locos que inventaron el amor Y un ángel, un soldado y una niña Nos da un balcecito bailador Nos sale a saludar la gente linda y loco Pero tuyo, qué sé yo Provoco campanarios con mi risa Al fin te miro Y canto mi amor Creeme, creeme, creeme así Te ha entrado Te ha entrado, te ha entrado Trepa de esta ternura de locos Que hay en mí Con esta peluca Y alombra así vení Vení conmigo ya Vení volar, vení Viene así, me ha entrado Y nunca, me ha entrado Abrir esos amores que vamos a inventar La mágica locura Con la que vení Vení volar, vení La, 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 la La, la, la Guida, vení Vení Y El Todo Lo Todo Tocanto Lo Hagan Como Dios, Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios.